Como cambiar el sonido de alarma de Alexa en su Amazon Echo, o cambiar su volumen. Ya usa Alexa para controlar todo, desde sus luces inteligentes, su termostato, hasta la puerta de su garaje. ¿Por qué no tomarse un tiempo para personalizar su asistente Alexa según sus gustos? Una de las formas en que puede personalizar Alexa es cambiando el sonido de la alarma. Por defecto, el sonido de alarma de Alexa es una serie de campanillas, que son agradables, pero pueden volverse fácilmente irritantes. Afortunadamente, puede cambiar esta alarma de varias maneras. Aquí le mostramos cómo cambiar la alarma de Alexa, utilizando la aplicación Alexa para dispositivos iPhone y Android. 1. Abra la aplicación Alexa en su dispositivo iPhone o Android y toque el botón de menú en la esquina superior izquierda. Se ven como tres líneas apiladas. 2. En la lista que aparece, toque Recordatorios y Alarmas. 3. En la parte superior de la página habrá tres opciones, Alarmas, Recordatorios y Temporizadores. Seleccione Alarmas y luego toque Configuración en la parte inferior de la página. 4. Se le presentará una lista de sus dispositivos. Toque el dispositivo hecho en el que desea cambiar el sonido de la alarma. 5. Aparecerán tres opciones. El primero es un control deslizante que le permite seleccionar qué tan alto desea que sean las alarmas. La última, Alarma Ascendente. Aumentará el volumen de su alarma cuando suene. Puede tocar el interruptor de palanca que se encuentra al lado para activarla. 6. Si desea cambiar el sonido de su alarma, toque la opción del medio, Sonido. 7. Se abrirá una nueva página con una larga lista de opciones de alarma. Se divide en dos secciones, Celebridades y Sonidos. La sección de Celebridades tiene alarmas novedosas, con varios actores y músicos que le dicen que se despierte y apague la alarma. La sección Sonidos contiene tonos de llamada estándar y campanillas musicales. Toque la opción que desee. 8. Cuando haya encontrado el sonido que desea, simplemente cierre el menú. Se guardará automáticamente.